Esto es una historia más de amor Quiero algo especial entre los dos ¿Qué vas a hacer? Tú no estás haciendo Nada que ver, tú te estás metiendo ahí Siempre ahí Siempre, 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 sí Nunca, nunca cambiarás Siempre que te miro así Nunca, nunca me mirás Pero ya Complicaciones causan emoción Pocas decisiones Siempre que te miro así Nunca, nunca, nunca me mirás Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre, siempre Siempre, 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 siempre ¡Gracias!